Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y ya tenemos disponible el aura del festival. El aura que no nos dieron en su día, miradla que bonita es el aura del festival. Estamos en navidad, tendréis vuestro vídeo de navidad por supuesto. Tenemos aquí a Mark Yosin Klaus, como estáis viendo, que es una auténtica pasada. Estáis viendo el aura del festival que es una auténtica... es increíble, es increíble. Tranquilos porque la vais a poder conseguir, porque el festival no ha terminado. Pero que os parece si aparte de la aura, que ya nos han regalado, que se ha retrasado un poquito la entrega de estos regalos, nos vamos a hacer un par de combates con Santa Claus. Yo creo que el mejor regalo que nos han podido dar ha sido... ya lo sabéis, el Budokai Tenkaichi IV. El Sparking Zero es el mejor regalo que podían darnos. Y yo creo que vamos a hacer un combatito para celebrar la navidad. ¿Habéis visto el aura? Os la han dado. Cuando vuelva a salir el festival de los universos, volveremos a poder conseguir el aura, ¿vale? Mark Yosin Klaus trae muchos regalos, sobre todo para Piccolo también, trae muchísimos regalos, como estáis viendo. Patada y puñetazo. Tengo que decir alguna cosa relacionada con el Dragon Ball Xenoverse 2, pero ya lo haremos más adelante, ¿no? El aura del festival, como veis, es una auténtica pasada. Os diré cómo seleccionarla. Si va a pegarme, pero le he metido ahí un fiebre. Y vamos a ver a Santa Claus en Ultra Instinto. Santa Claus en Ultra Instinto, gente, ¿eh? ¡Mala mía! Mira, ven aquí, ven aquí, Piccolo, que te voy a felicitar a la navidad. ¡Ho, ho, ho! ¡Toma navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas and Happy New Year! Me estoy inventando la canción, ¿eh? Vale, toma, Merry Christmas. ¡Uy, que te doy! ¡Uy, se te llegó la... Quiero hacerle un agarre, ¿eh? Para derrotarlo. ¡Merry Christmas, toma! ¡Toma el Merry Christmas! Bueno, chicos, pues... Aura del festival, ya lo habéis visto. Os voy a enseñar cómo... Cómo esta aura, ¿vale? La podéis activar porque es muy fácil. Yo me lío un poco también con el tema de las auras y demás. Está donde los objetos, donde los vehículos, donde un montón de cosas. Pero bueno, es completamente brutal esta aura. Este vídeo es cortito, pero podéis darle al botón de like porque cualquier contenido, cualquier noticia, cualquier cosa relacionada con Dragon Ball Z 1 vs 2 ya sabéis que la vamos a subir al canal. Por supuesto que la vamos a subir al canal y que vamos a hacer un montón de cosas realmente increíbles. Con el cuadrado yo puedo activar esta aura, como estáis viendo, ¿vale? El aura pues trae una esfera de dragón, ¿vale? Como que hemos ganado el festival. Pero para poner activa esta aura nos tenemos que ir a opciones y nos podemos ir a objetos, ajustes de objetos de sala. Yo la tengo aquí, ¿vale? Aura solo apta para los campeones del festival de los universos. The Festival of Universe, ¿vale? Quien ha ganado el festival de los universos nos dan esta aura. Luego tenemos el aura potencial desatado. Podríamos haber conseguido más auras, como la del Super Saiyan, pero como no llegué a los puntos que tocaba, pues bueno, pues me aguanté. Y de momento solo tengo dos, pero el festival de los universos se irá abriendo más a menudo, ¿vale? No temáis por eso, ¿vale? Porque el festival de los universos se irá abriendo más a menudo. Y desde aquí deciros que es un placer estar con todos ustedes, grabar todo este contenido que estamos grabando, ofreceros el contenido de Dragon Ball. Para mí es increíble, es espectacular, ¿vale? Y dicho esto, gente, aquí tenéis mejor el aura de los universos, del festival de los universos, como estáis viendo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Suscribiros porque es espectacular. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.